Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 bead banc banco cuenco bañera 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 Plátano Bebe Bebe Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Album Álbum Acerca De Acerca De Acerca Acerca De Jacto 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 Plátano Plátano Bebe Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Otoño Otoño Manzana Manzana Entre Entre Album 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 Acerca De Acerca De Acto Jacto Jacto A través de A través de A través de. A través de. Tarde. 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 Dirección. Dirección. Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. 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 Todos a lo largo a lo largo a través de a través de tarde dirección temeroso después después otra vez otra vez años años hace hace todos todos a lo largo a lo largo siempre 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 y y y y y enojado 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 responder 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 alguna 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 brazo 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 alrededor alrededor llegar 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 como 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 pedir 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 y siempre y 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 alguna brazo brazo alrededor llegar llegar como como pedir pedir tía 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 lejos 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 atrás 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 malo 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 bolso 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 bola 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 globo 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 banda 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 cesta 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 ser 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 tía tía a linda lo no lo linda ans Bolso. Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. Cesta. Ser. Ser. Oso. 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 Hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Oso. Oso. Hermoso. Hermoso. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Volverse. Volverse. Cama. Cama. Empezar. 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 Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. 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 Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro 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 Soplo 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 Azul 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 Tablero 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 Bote 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 Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro Pájaro Cuerpo libertad Se keinen Cumpleaños Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo Cuerpo Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 Desayuno Jumpan 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 traer hermano 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 marrón 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 libro libro botella botella caja caja niño niño un pan un pan descanso descanso desayuno traer 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 hermano hermano marrón marrón cepillo 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 y descanso construy 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 construir construy Quemar 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 Autobús 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 Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 botón 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 por 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 adiós 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 cepillo cepillo construir construir quemar quemar autobús autobús ocupado ocupado pero 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 mantequilla mantequilla botón 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 por 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 adiós adiós c calendario 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 pastel 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 Llamada. 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 Cámara. 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 Techo. 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 Iglesia. 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 Ciudad. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Computadora. 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 Oscuro. 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 Calendario. Calendario. Pastel. Pastel. Llamada. Llamada. Cámara. Cámara. Techo. Techo. Iglesia. Iglesia. Ciudad. Ciudad. Antes de. Antes de. Computadora. Computadora. Oscuro. Oscuro. Ciervo. 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 Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 familia granja 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 piso 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 jardín 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 portón 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 ciervo ciervo delfín delfín conducir conducir tierra tierra noche 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 familia 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 granja 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 piso 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 jardín jardín Portón Portón Hierba 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 Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso Divertido 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 Amigo 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 Cuidado Cuidado. 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 Casete. 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 Gato. 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 Hierba. Hierba. Tener. Tener. Grupo. Grupo. Uva. Uva. Vaso. Vaso. Divertido. 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 Amigo. Amigo. Cuidado. Cuidado. Casete. Casete. Gato. Gato. Captura. Captura. Captura Captura Centrar 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Pollo 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 Palillo 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 Captura Captura Centrar Centrar Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Queso Pollo Pollo Palillo Clase 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 Compañera Compañera de clases 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 Limpiar. Subida. 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 Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Capa. 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 Compañera de clases Limpiar Subida Reloj Cerrar Ropa Nube Nube Capa Capa Cafe Cafe Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 guay duplo 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 esquina 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 contar 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 país 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 curso 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 acuñar 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 frío frío ven ven cocinar 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 guay guay duplo duplo esquina 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 contar 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 país 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 curso 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 prima 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 cubre 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 Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Prima Prima Cubrir Cubrir Vaca Vaca Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema Crema Cruzar 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 Llorar Llorar Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Peligroso Peligroso Fecha 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 Hija Hija Día 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 Muerto 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 Círculo 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 Profundo 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 Escritorio 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 Marcar 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 Diario 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 Peligroso Peligroso Fecha Fecha Hija Hija Día Día Muerto Muerto Círculo 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 Profundo Profundo Escritorio 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 DICCIONARIO 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 MORIR 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 CENA 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 SUCIO 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 PLATO 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 HACER 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 PERRO 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 MUÑECA MUÑECA DÓLAR 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 PUERTA 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 FACUMA DICCIONARIO 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 MORIR DICCIONARIO COPEA Cena. Sucio. Sucio. Plato. Plato. Hacer. Hacer. Perro. Perro. Muñeca. Muñeca. Dólar. Dólar. Puerta. 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 Dibujar. 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 Sueño. 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 Vestido. 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 Dibujar. Caso. 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 Beber. 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 Sala. 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 Tambor. 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 Seco. Seco. seco 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 pato 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 oreja 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 dibujar dibujar sueño sueño vestido vestido caso caso beber beber sala sala tambor seco tambor seco 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 pato pato oreja 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 temprano 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 Este Fácil 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 Comer 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 Huevo 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 Vacío 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 suficiente temprano temprano este este fácil fácil comer huevo huevo vacío vacío fin fin motor motor disfrutar 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 suficiente suficiente borrador 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 cada 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 ej ej ejemplo ejemplo ej ejemplo ejemplo Excelente 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 Excitar 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 Excitar, excusa, 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 excusa. Ejercicio, 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 ojo, ojo, ojo. Ojo, cara, 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 cara. Hecho, 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 hecho. Borrador, borrador. Cada, cada. Ejemplo, ejemplo. Excelente, excelente. Excitar, excitar, excusa, excusa. Ejercicio, ejercicio, ojo, ojo. Ejemplo, cara, cara. Hecho, hecho. Justa, justo, 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 justo. Rápido, 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 rápido. Gordo, gordo, gordo. Famoso, 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 famoso. Pocos, 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 pocos. Campo, 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 campo. Lucha, 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 lucha. Llenar, llenar, llenar. Película, película, película. Película, película. Película. Encontrar, encontrar. Encontrar, encontrar. Encontrar. Justa. Justa. Rápido. 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 Gordo. 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 Famoso. Famoso. Pocos. Pocos. Campo. Campo. Lucha. Lucha. Llenar. Llenar. Película. Película. Encontrar. Encontrar. Multa. 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 Dedo. 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 Terminar. 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 Fuego. 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 Pes. 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 Fijar 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 Bandera 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 Flor 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 Volar 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 Seguir 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 Multa 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 Dedo Dedo Terminar 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 Fuego 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 Pez Pez Fijar 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 Bandera Bandera Flor Flor Volar Volar Seguir Seguir Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para 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 Olvidar 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 Tenedor 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 Gratis. Padre. 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 Sensación. 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 Fresco. 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 Comida. Comida. Tonto. Tonto. Pie. Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. Tenedor. Gratis. Gratis. Padre. Padre. Sensación. Sensación. Fresco. Fresco. Desde. 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 Frente. Frente. Frente Frente Fruta 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 Completo 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 Juego 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 Amable 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 Obtener 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 Niña 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 Dar 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 Alegre 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 frente fruta completo completo juego juego amable obtener obtener niña niña dar dar alegre alegre guante 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 ir Dios 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 Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Guante Guante Ir 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 Dios Dios Oro Oro Bueno 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 Abuela Abuela Sabora Guante Guante Verde Guante Verde Acuérdate Gracias Les истории Gante Verde Verde Suelo Suelo Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 Hamburguesa 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 Encargarse Encargarse De Encargarse De Encargarse Encargarse De Ocurrir 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 Feliz 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 Difícil 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 Crecer 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 Guitarra Guitarra Cielo Pelo Todos Cielo 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 Mano, encargarse de, encargarse de, ocurrir, ocurrir, feliz, feliz, difícil. Sombrero, odio, odio. Odio, odio. Hel? 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 Cabeza. 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 Oír. 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 Corazón. 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 Ola. 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 corazón pesado hola ayuda gallina haki aquí esconder 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 alto colina 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 vacaciones 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 casa 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 hielo 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 isla 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 selva 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 lago 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 aquí 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 esconder esconder alto 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 colina 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 vacaciones 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 casa casa hielo 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 isla 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 selva 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 lago 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 Mapa Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Mañana Mañana Montaña Montaña Agradable Agradable Oficina Oficina Naranja Naranja Pino Pino Lluvia Lluvia Pregunta Pregunta Río Río Rosa 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 Mar 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 Enviar 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 plata excursionismo 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 golpear 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 agujero 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 esperanza 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 manguera 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 caballo 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 rosa 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 mar 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 rosa enviar plata plata excursionismo 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 manguera caballo caliente 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 hora 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 como 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 100 100 100 100 hambriento 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 matar prisa 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 gerir 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 yo 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 pensar 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 caliente caliente que no 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 matar matar prisa 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 gerir yo yo pensar pensar cocina 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 rodilla 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 cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En 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 Tinta 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 Introducir 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 Eso 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 Cocina Cocina Rodilla Rodilla Cuchillo Cuchillo Golpe Golpe Sí 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 Enfermo Enfermo En 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 Tinta En Tinta 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 Tapa Trabajo 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 unirse 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 jugo 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 saltar 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 solo 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 mantener 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 llave 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 patada 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 tipo 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 trey 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 trabajo trabaj unirse 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 Jugo Jugo Saltar Saltar Solo Solo Mantener Llave Llave Patada Patada Tipo Tipo Rey Rey Saber 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 Dama 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 Lámpara 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 Último 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 Risa 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 Hoja 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 Aprender 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 Izquierda 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 Pierna Saber Saber Dama Dama Lámpara Lámpara Último Último Risa Risa Dirigir Dirigir Hoja Aprender Aprender Izquierda Izquierda Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta Carta Biblioteca 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 Mentira Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Linea 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 León 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 Labio 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 Lección 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 Dejar Dejar Carta 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 Biblioteca 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 Mentira Mentira Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León León Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Amor Lista Escucha Pequeño Vivir Largo Mira Perder Perder Mucho Mucho Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo 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 Suerte 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 Almuerzo 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 Correo 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 Muchos 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Bajo Bajo Suerte Suerte Almuerzo Almuerzo Correo Correo Hombre Hombre Muchos Muchos Marzo Marzo Mercado 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 Casar Casar Importar 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 Mayo 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 mayo, carne, 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 reunirse, 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 melón, 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 metro, 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 medio, 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 leche, 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 millón, 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 minuto, 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 espejo, 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 mayo, 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 carne, 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 reunirse, 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 melón, melón, metro, 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 Diche Millón Millón Minuto Minuto Espejo Espejo Modelo 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 Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca Bow Boca 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 Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Modelo Modelo Dinero Dinero Mono Mono Mes Mes Luna Luna Madre Madre Boca 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 Movimiento Movimiento Dentro Dentro Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 cuello necesitar 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 nunca 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 nuevo 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 noticias 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 siguiente 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 debe debe nombre nombre estrecho estrecho cerca cerca cuello cuello necesitar 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 nunca 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 nuevo Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Apagado. 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 Petróleo. 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 Ruido. 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 Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. 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 Enfermero. 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 En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Afuera. 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 Terminado. 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 Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 Antiguo. Antiguo. Marcelo. Página. Amor. Club. Puede. Pasen. Cor. Lub�o. P πα gu Verino. Pintar. Pan. Ap który. Pintar. Pintar. Parkinson. Mesku. Pal. Apuera. Superior. Idee. Emori. Afuera. Terminado. Terminado. Página. Página. Pintar. Pintar. Par. Pantalones. Pantalones. Papel. 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 Perdón. 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 Parque. 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 Partido. 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 Pasar. 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 Paga. 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 Paz. 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 Pera. 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 Bolígrafo. 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 Lápiz. 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 Papel. 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 Perdón. Perdón. Parque. Parque. Partido. Partido. Pasar. Pasar. Paga. Paga. Paz. Paz. Pera. 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 Bolígrafo. Bolígrafo. Lápiz. Lápiz. Gente. 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 Recoger. 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 Imagen. 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 Trozo. 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 Cerdo. 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 Piloto. 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 Alfiler. 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 Rosado. 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 Tuvo. Tuvo. tuvo tuvo lugar 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 gente gente recoger recoger imagen imagen trozo trozo cerdo cerdo piloto piloto alfiler 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 rosado rosado tuvo 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 lugar lugar avión 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 jugar placer 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 bolsillo 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 punto 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 policía 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 Pobre 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 Póster 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 Patata 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 Avión Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Policía Pobre 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 Póster 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 Práctica 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 Presente Presente Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Alar Jalar 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 Empujar Jappujar Jampujar 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 Poner. 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 Dreina. 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 Práctica. Práctica. Presente. Presente. Bonita. Bonita. Impresión. Impresión. Problema. Problema. Alar. Alar. Empujar. Empujar. O. O. Poner. Poner. Reina. Reina. Tranquilo. 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 Arco. Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 Rojo. 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 Recuerda. 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 Repetir. 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 Restaurante. 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 Regreso. 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 Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 Anillo La carretera La carretera La carretera La carretera Cohete 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 Rodar 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 Norte 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 Cinta Cinta Arroz Arroz Rico Rico Paseo Paseo Correcto 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 Anillo 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 La carretera La carretera Cohete 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Sal. Sal Sal Ensalada 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 Habitación Habitación Redondo Redondo Regla Regla A menudo A menudo Correr Correr Triste Triste Seguro Seguro Otro Otro Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Decir. 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 Colegio. 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 Puntuación. 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 Temporada. 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 Asiento. 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 Ver. 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 Vender. Vender. Vende. 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 palo 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 mismo mismo arena 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 decir decir colegio colegio puntuación puntuación temporada temporada asiento asiento ver ver vender vender palo 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 conjunto 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 enfermos 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 ella canta canta sentar 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 oveja 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 camisa 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 zapato 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 piedra piedra conjunto conjunto enfermos 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 sentar 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 oveja 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 camisa camisa zapato 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 disparo 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 cadena oveja tienda corto 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 diapositiva 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 hombro 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 servicio 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 gritar 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 espectáculo 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 ducha 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 lado 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 firmar 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 tienda 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 corto corto hombro diapositiva 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 hombro 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 servicio 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 gritar 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 espectáculo espectáculo Ducha Ducha Lado Lado Firmar Firmar Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 espacio espacio tormenta 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 verano 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 prueba 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 pueblo 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 señor señor hermana tamaño 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 cielo nieve nieve espacio 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 tormenta 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 verano 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 prueba prueba Pueblo Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Bela Bela Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Tulipán Vegetal Vegetal Guerra Guerra Ventana Ventana Invierno Invierno Amarillo Amarillo Vela Vela Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Sonre Sonreír 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 asique asique así que así que jabón 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 fútbol 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 calcetín 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 suave 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 lento lento pequeña pequeña oler 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 sonreír sonreír fumar 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 así que así que jabón 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 fútbol 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 calcetín calcetín suave 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 algunos 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 Hijo 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 De vera De vera De vera De vera Forma 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 Pronto 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Sonar 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 sur hablar 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 algunos algunos hijo hijo deberá deberá forma forma pronto pronto lo siento lo siento sonar sonar sopa sopa sur sur hablar hablar velocidad 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 deletrear 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 gastar 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 Cuchara Deporte Deporte Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello Detener 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 Deletrear Deletrear Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello 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 Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Almacenar Almacen Almacenar Almacenar Historia 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 Estufa 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 Extraño 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 Fresa Calle 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 Huelga 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 Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo 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 Azucar Azúcar 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 Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiante Estudiante Estudiar Estudiar Estúpido Estúpido Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter. 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 Dulce. 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 Nadar. 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 Oscilación. 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 Cambiar. 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 Mesa. 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 GUSTO. 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 DOM. DOM. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sorpresa. Sorpresa. Suéter. Suéter. Dulce. Dulce. Nadar. Nadar. Oscilación. Oscilación. Cambiar. Cambiar. Mesa. Mesa. Gusto. Gusto. Té. 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 Enseñar. 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 Equipo. 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 Teléfono. 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 Viaje. 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 Televisión. 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 Templo. Templo, 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 que, 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 que. Gracias, 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 gracias. S S S S T Enseñar Enseñar Equipo Telefono Telefono Viaje Viaje Telefono 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 Gracias. S. S. Grueso. 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 Delgado. 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 Cosa. 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 Sediento. 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 Esta. 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 Mediante. 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 Lámfar. 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 Boleto. 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 Corbata. 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 Tigre. 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 Grueso. Grueso. Delgado. Delgado. Cosa. Corbata. Cosa. Sediento. Sediento. Esta. Esta. Mediante. Mediante. Lámfar. 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 Boleto. Boleto. Corbata. Corbata. Tigre. 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 Camsado 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 Hoy 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 Juntos 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 Tomate 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 También 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 Diente 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 Parte N Parte toque juguete hasta que hasta que cansado cansado hoy hoy juntos juntos tomate tomate también también diente diente parte superior parte superior parte superior toque toque juguete juguete entren entrenar 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 árbol 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 camión 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 tratar 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 giro 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 tío 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 debajo 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 entender 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 entrenar Entrenar Árbol Árbol Camión Tratar Tratar Giro Dos veces Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta 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 Arriba 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 Utilizar Utilizar Muy 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 Vídeo 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 Visitar Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Hasta Hasta Arriba 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 Utilizar 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 Muy 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 Vídeo 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Pared 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 Querer Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Nosotros Debiles 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 Vestir 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 Lavar. Lavar. Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. 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 Nosotros. Nosotros. Débiles. Débiles. Vestir. Vestir. Clima. 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 Semana. 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 Bienvenido. 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 Bien. Bien, 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 oeste, 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 oeste. Mojado Mil Mil Tomar 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 Clima Semana Semana Bienvenido Bienvenido Bien Bien Oeste Oeste Mojado Mojado Mil Mil Que Que Tomar Tomar Cuándo Cuándo Donde 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 Cuál 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 Blanco 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 Quién 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 Por qué Por qué Por qué Amplio 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 Será 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 Ganar 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 viento 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 entonces 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 ¿dónde? ¿dónde? ¿cuál? ¿cuál? blanco blanco ¿quién? ¿quién? ¿por qué? ¿por qué? amplio amplio será será ganar ganar viento 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 entonces entonces ahí 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 ellos 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 mañana 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 a la a la a la a la con 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 mujer 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 preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 ahí 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 ellos ellos mañana 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 a la a la con con mujer 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 preguntarse preguntarse madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tú 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 Joven 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 Cero 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 Año 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 Sí 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 Año 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 Todavía. Todavía. Escribir. Escribir. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Incorrecto. Tú. Tú. Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. 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 Gracias.